Hola amigas y amigos bienvenidos a mi canal una vez más hoy quiero compartirles como preparo yo unos ricos torrenos de papa con huevo espero que les guste mi video denle like, compartan, comenten y suscríbanse y a empezar para hacer unos ricos torrenos de papa aquí tengo mis ingredientes tengo 10 papas 8 huevos aceite agua para hacer la salsa que los va a acompañar tengo 4 jitomates 12 chiles de árbol y 2 dientes de ajo ya puse aquí el agua para poner las papas a cocer puse media olla de agua aquí tengo las papas ya lavadas y las voy a poner a cocer vamos a poner las papas aquí que se cubran bien de agua así lo vamos a dejar y ahorita le vamos a poner sal le vamos a poner media cucharadita de sal a mi me gusta ponerle sal así porque las papas se pelan más rápido cuando están listas para pelar yo siempre le pongo sal a el agua y así las voy a dejar que se cozan no las voy a tapar tampoco así las voy a dejar mientras empiezo a poner mi salsa asada en el comal voy a poner aquí asar los chiles y los ajos los jitomates para la salsa esta salsa es la que va a acompañar a los torrenos de papa esos chiles hay que tener cuidado porque se asan bien rápido hay que sacarlos bien pronto hay que estarlos aquí toreando así como están bien secos estos si necesitamos estarlos aquí toreando estarlos moviendo así para sacarlos rápido le huele a chile asado o a chile toreado lo estoy toreando lo toreando lo para que no se les queme esta salsita nos va a salir bien picosa este chile es del mero bravo no se nos salió uno para afuera pero ahí viene le damos lo otro ya están estos chiles los vamos a sacar yo los voy a sacar con la mano más que con mucho cuidado porque están bien calientes hay que tener cuidado dejamos aquí los ajos y voy a traer los jitomates yo partí mis jitomates porque como están grandes los partí para que se hacen rápido y los ajos aquí siguen asándose estos ya casi los voy a sacar y vamos a dejar los jitomates que se hacen para hacer nuestra salsa y aquí van las papas cociéndose apenas van a empezar a hervir ya voy a sacar los ajos que están asados vean y aquí vamos a quitarle la colita a los chiles para hacer la salsa los chiles de árbol picosos vamos a quitar toda esta colita y le vamos a echar ahorita a la licuadora hay que tener mucho cuidado porque este chile sí está bien picoso vamos a agregar los dos dientes de ajo aquí le vamos a poner la sal a la salsa le vamos a poner sal al gusto y le vamos a agregar un poquito de agua yo le voy a poner aquí como es como un cuarto de agua esta salsa no lleva tanta agua lleva bien poquita con esa agua la vamos a moler vamos a poner aquí ya la salsa ya nos quedó lista huele bien rico huele picosa riquísima esta salsa picosa esta es la que va a acompañar a los torrenos las papas ya estuvieron cocidas aquí le pelé poquito a una y ya está lista es señal de que ya están bien cocidas es hora de apagarles ahorita la vamos a dejar que se enfríen un poco para machacarlas y empezar a hacer los torrenos ahora las vamos a sacar para que se vayan enfriando y pelarlas aquí con mucho cuidado porque está muy caliente el agua hay que sacarlas con unas tenazas o con lo que tengan que se puedan ayudar porque si está el agua muy caliente aquí tengo las papas ya frías ya voy a empezar a pelarlas aquí tengo ya un traste donde las voy a ir poniendo vamos a empezar a ver si se les quita bien la cáscara hay unas papas que se pelan bien rápido y otras no ahorita vamos a ver cómo salir así le vamos a pelar todas las papas para ponerlas en el otro traste y la vamos a machacar y le vamos a poner ahí el huevo ahorita vamos a ahorita voy a enseñarles cómo cómo va a ir todo el proceso de este guiso aquí nos quedó esta más o menos lo vamos a poner ahí y vamos a seguir con todas las papas así se pelan las papas pero como les comento hay que dejar que se enfríen bien porque si están bien calientes no se puede nos podemos quemar las manos así ya medias frías ya podemos hacerlo estas ya están medias frías no están tan calientotas entonces ya puedo pelarlas aquí vamos a llevar así todo este proceso de pelarlas y ahorita les muestro cómo seguimos con lo demás aquí voy a empezar a machucar o a machacar ya mis papas pero las voy a cambiar de traste porque aquí no cupieron las vamos a poner uno más grande las voy a empezar a machucar las podemos machucar todas al mismo tiempo o de a una por una yo lo voy a hacer así de esta manera y para hacer los torrenos no necesita que esté tan molida la papa nomás así media quebrada y también les quiero mostrar cómo mucha gente usa otro tipo de si no tienen esta esta cosa para machucar este mucha gente usa un vaso pueden usar un vaso es fácil también nomás con mucho cuidado no le aprieten mucho porque se puede quebrar pero un vaso también ayuda y como les digo no se necesita que esté tan machucada tan machacada la papa nada más así media quebradita así miren ahorita le vamos a poner sal aquí le vamos a poner sal al gusto ya con la sal le vamos a mover un poco para que la sal se revuelva donde quiera y aquí ya no le machucamos tanto y ahora más así como que le jalamos un poco así para que la sal se revuelva bien y ahorita le vamos a agregar el huevo y seguimos aquí todo este guiso es muy rico y muy fácil de preparar y con pocos ingredientes vamos a empezar a batir aquí es tiempo de ponerle como ya nos quedó aquí el huevo ya bien batido la pura clara ya le vamos a incorporar aquí lo que es la yema ahorita le vamos a poner un poco de sal aquí como la papa ya tiene sal aquí le vamos a poner bien poquita es nada más poquita aquí para el huevo a la papa ya no le vamos a poner y le vamos a batir otra vez otro rato así nos quedó el huevo ya batido aquí le vamos a incorporar el huevo ya a la papa se lo vamos a poner todo y le vamos a revolver así lo vamos a revolver bien para que toda la papa tenga huevo vean miren que bonito se ve este guiso nos va a quedar bien rico también ok nos vamos a la capa donde está la cazuela aquí tenemos un traste listo para ahorita ir poniendo los torresnos a escurrir y tenemos ya aquí el aceite caliente ya listo para empezar aquí tenemos ya listo la papa y el huevo vamos a empezar con el primer torresnos a mi me gustan chicos no me gustan tan grandes así para que se puedan voltear bien y no se rompan vamos a ponerle aquí la cazuela a todos los que le quepan casi es una cucharada vean miren la cucharada es más grande que que las cucharas de comer está grandecita vamos a ver cuantos caben aquí nos podemos mover un poco así para saber que no están pegados abajo hay veces que unas cazuelas pegan pues así podemos saber que no se nos pega para poderlos voltear ahorita que ya sea necesario es tiempo de voltearlos nos vamos a ayudar con un tenedor también si se pueden voltear con la con la pura espátula está bien pero también nos podemos ayudar así vean el color ese ya está guisándose bien vamos a voltearlos todos vamos a ayudar con un tenedor para que no se nos rompan con mucho cuidado siempre al cocinar porque el aceite está muy caliente hay que tener mucho cuidado vamos a sacarlos ya porque ya están listos los escurrimos un poquito así para que no lleven mucho aceite y los ponemos aquí para que se vayan escurriendo salieron ya nuestros primeros torrenos vean que ricos se ven se antojan verdad y seguimos le vamos a poner poquito más aceite y seguimos poniéndole otros lo movemos un poco para que el aceite se pueda revolver ya con el caliente con el frío lo dejamos un gatito y le ponemos los otros torrenos que siguen le pido salieron todo el tiempo lo dejamos lo dejamos con el caliente ya que lo dejamos lo dejamos y las Ya casi terminamos, ya tenemos aquí algunos, nos faltan poquitos, nada más que moverlos un poquito así para que se cozan bien de los lados, va a estar bien sabrosos. Ahí van quedando. Le vamos a poner poquito más aceite, cada que vamos a poner nuevos torrenos le vamos a agregar un poquito de aceite. Aquí vamos a poner ya los últimos. Terminamos pronto. Bien riquísimos estos torrenos. Son fácil, fácil de hacerse. Y pues no llevan muchos ingredientes, son poquitos. Ahí van. Los últimos, miren, ya terminamos. Ya terminamos de hacerlo. Ya, ahí van quedando ya los últimos. Pero vean qué ricos están, miren qué bonitos se ven. Bien delicioso nuestros torrenos. Bien riquísimos. Se antojan, ¿verdad? Aquí les vamos a dar otra volteada. Vean, ya están bien cocidos también por el otro lado. Ya con esta volteada y los vamos a sacar. Están bien enteritos, miren, no se rompen. Ahí van quedando listos. Ya terminamos aquí con los ricos torrenos. Ya estos son los últimos, ya los vamos a retirar de la cazuela. Vean, amigas y amigos, qué riquísimos nos quedaron. Salieron muchos para toda mi familia, miren. Vean qué doraditos quedaron. Ya terminamos aquí. Vean qué sabrosos se ven. Así nos quedó nuestro rico platillo de torrenos. Yo le puse aquí un poco de arroz. Ya cada quien al gusto le puede poner arroz o frijoles, así lo pueden acompañar. O verduras, lo que cada quien guste. Yo ahorita le puse arroz y le voy a poner ahorita su salsita picosa. Vean qué rica está. Le vamos a poner un poquito de salsita a nuestro platillo. Le vamos a poner aquí en un ladito. Por si no queremos enchilar toda la comida ahí en un lado. Vean, amigas y amigos, espero que les haya gustado este guiso. Denle like, compartan, suscríbanse. Y ya saben, amigos y amigas, siempre pelando la mazorca. No, 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 no.